Hola, hola amigos de Spanish for You, amigo. Y vamos a empezar con el segundo tema del libro Aprende gramática y vocabulario con nivel A1 y A2. Vamos a ver el tema del singular y plural. Perdón, ¿qué es esto? No sé dónde salió esto, pero... Ahí vamos dándole. Y bueno, como vemos las situaciones en español, los nombres tienen morfema de número y por tanto aparecen en singular o plural. El sofá, los sofás. El libro, los libros. El hotel, los hoteles. Un esquí, unos esquíes. Una mujer, unas mujeres. Los adjetivos que acompañan al nombre tienen el número correspondiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el artículo el, el sustantivo o el nombre hotel, caro, que es el adjetivo. Todo cambia. Por ejemplo, el cambia a los. Hotel cambia a hoteles. Caro cambia a caros. Los hoteles caros. Como vemos algunos ejemplos aquí. El libro, los libros. Unos pantalones, unas gafas. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo es? Como vemos el plural de los nombres y adjetivos. Libro, libros. Sofá, sofás. Hotel, hoteles. Japonés, japoneses. Esquí, esquís. Esquí es marroquí, marroquís. Marroquí es crisis, crisis. Bueno, continuamos con esto y vemos, por ejemplo, algunos, vamos a verlo, ¿sí? Unas medias y aquí lo siguiente es, por ejemplo, ¿dónde están? Unos ojos, unos ojos, unos ojos, está grande, sí. Vamos aquí a unas gafas, gafas, muy bien. Lo siguiente es unos zapatos. Unos, muy bien, y aquí yo creo que se va a hacer más grande, unos pantalones, vamos a ponerlo aquí, unos pantalones, ¿alcanzará? Sí, alcanzamos. Estos son unos pantalones. Bueno, así va, esos son un poco de los ejemplos que quería compartir con ustedes y vamos a compartir directamente un ejercicio más. Por ejemplo, vamos aquí, unos coches blancos, un coche blanco, unos coches blancos. Una cámara japonesa, unas cámaras japonesas. Un perro marrón, unos perros marrones. Una mujer alta, unas mujeres altas. Un ojo azul, unos ojos azules. Una ciudad grande, unas ciudades grandes. Bueno, aquí con mayúsculas, sí, hacemos todo con mayúsculas, pero bueno, lo voy a hacer así. Un autobús nuevo. Unos autobuses nuevos. Vale, aquí. Una flor bonita. Unas flores bonitas. Y un estudiante inteligente, unos estudiantes inteligentes. Inteligentes. Una niña iraní. Unas niñas. Ay, perdón, a ver. Niñas. Ira. Hay dos variantes, sí. Iraníes. O iraníes. Bueno, ese es el ejemplo que quería compartir con ustedes. Nuevamente que el tema de hoy es... ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, vamos a verlo. Es nuevamente singular. Singular y plural. Anteriormente vimos lo masculino y femenino. Bueno, miren también ese vídeo. Pero esta vez hemos podido ver singular y plural con algunos ejemplos. Gracias por su atención. Y estamos en contacto. Por favor, si les gusta este vídeo, pongan like. Y si es que les gusta nuevamente el contenido de nuestro canal, suscríbanse. Adiós.